Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no sé tus miedos Donde están guardados Y que no podré quitártelo Si al hacerlo me desgarras Quiero soñar mil estrellas mismas todas Y no temblarlas a mi mente Quiero vivir grandes suavemente Tienes que compongas de acuerdo Comunitar cada momento Esa circunstancia no es algo de oro No es más tiempo enfermo Quiero soñar mil estrellas mismas cosas Y no temblarlas a mi mente Quiero que me plantes suavemente No es más tiempo enfermo 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 Sabes que me plantes Y no temblasijanos Quiero que me plantes Quiero que me plantes Quiero que me plantes Salveme Muchas gracias